¡Suscríbete al canal! ...una transformación de la educación guarentena, sobre la base de los avances que se han tenido, pero que son de alguna manera insuficientes para llevar a la educación como factor motor del progreso. ¡Suscríbete al canal! El problema grave de la destitución, que no es un problema nuevo, sino hemos venido arrastrando, incluso muchos docentes serán o habrán sido víctimas de esa destitución crónica infantil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde la libertad de enseñanza debe ser sin constreñimientos. Detesto en lo personal el pensamiento público y creo en la proliferación de ideas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!